¡Suscríbete! 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 Una guerra encubierta por la casa blanca Todos se busca de pecciones de Estadal Generación de líneas bombas Vierna contra petriñetas La puerta es mala con cara de inocencia ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡No es el enemigo! ¡Estados Unidos! ¡No es el enemigo! ¡No es el enemigo! Tranqui, capullo